Se arrastra la verga Tengo la verga como machete Tengo la verga como machete El calor que lo meto Esas putas y las costas Malmeda, cachicho y amor Lumina, chupita Yo tengo o quiero Prova, mi tindis Te regalo Yo, rumbo, lo duro De lo mucho que pasó Yo, el pato, no tengo Podriche, serlo El vivido, yo te sigo Yo, rumbo, los huevos A la verdad Podriche, dame algo Más o menos, yo te amo Esas cargas son malas Tú, eres más cabrón Blujita, chupita Yo te cojo Demonia, mi tindis Te enojo 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 iel Todo esto, cabeza, sin mentes, pito bajo son, piquen, 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 ¡Solgadora! ¡Ten, el toco! ¡Ten, como! ¡Ten, el toco! ¡Ten, como!